¡Buenas! En este capítulo vamos a hacer un punto y aparte, porque nos vamos a dedicar a partir de aquí al sistema de sonido, que aunque parezca increíble, todo lo que hemos visto hasta ahora es lo básico, lo normal de la tarjeta, del sistema flash jacks, pero lo que vamos a ver ahora es un punto fuerte, que es el chip de audio. Vale. Esta tarjeta viene con un procesador de audio, no viene solamente con un DAC, es un procesador de audio, tanto de analógica digital como digital analógico, de 48 kHz. Bueno, incluso puede más, pero nosotros lo hemos dejado a 48 kHz, y a 16 bits. Tiene internamente filtros de hardware, también podemos ponerle filtros por software, bueno, tiene un montón de cosas, el mezclador de canales, el chip es la hostia. O sea, es que es como si fuera una tarjeta de sonido de PC metida dentro del cartucho. Vale. Vamos a ver ahora, pues, las diferentes configuraciones que tiene la flash jacks. Vale. Vamos a entrar en el config, vamos primero a poner la pantalla en grande para que veáis un poco, os explico un poco cómo va, no es complicado, es sencillo, pero, bueno, requiere de su explicación. Pues una vez en pantalla grande, entramos en la configuración, bueno, decir que estamos en la Sunrise, configuración estándar, con los archivos básicos, más algunas canciones y todo esto, y juego de demostración. Vamos, vamos, una preparación para escuchar lo que vamos a hacer en este capítulo, que es el PSG, ¿vale? No hay nada así especial tampoco, ¿vale? Entramos en la configuración para que veáis, la he preparado un poco, en la que viene por base, pero bueno, tampoco, a la vez que es muy sencillo lo que he hecho. He dejado todo el tema de cartuchos y demás igual, no me ha tocado nada, ¿vale? El FM Pack lo hemos desactivado, ¿vale? No cargamos la ROM. ¿Vale? Lo demás, los mappers, todo eso está bien, está normal, ¿vale? El SCC lo hemos desactivado, ¿vale? Porque el Dual SCC también, ya en el siguiente capítulo explicaremos el resto de sistemas de audio, ¿vale? Y empezamos aquí, ¿vale? Aquí tenemos activado el PSG, on, off, lo podemos activar, lo podemos desactivar, a nuestro antojo. Siempre estamos hablando del PSG de la Flash Jack, porque aquí, este chip de audio lo tiene también el propio MSX, ¿vale? Y él también va a hacer lo suyo. Realmente es un clon, va a hacer una clonación con mejores prestaciones, pero es una clonación del PSG del MSX. Este de aquí es el Dual PSG, también lo hemos activado por los puertos 10 y 11, si le metiéramos los comandos PSG, pues también lo podríamos usar. Son simultáneos, o sea, no es o uno u otro, es uno y otro, ¿vale? Que quede claro. El PSG que tiene la Flash Jack es un poco superior al del MSX, porque el MSX tiene tres canales y puedes usarlos para hacer ondas, un generador de ondas, o para hacer generación de ruido. El que tiene la Flash Jack tiene tres canales, pero realmente son seis canales, porque puede hacer generación de onda y generación de ruido a la vez, ¿vale? La onda, la generación de onda no taparía el ruido, ¿vale? Y aparte encima tenemos el doble PSG, con lo cual podríamos tener, pues, 12 canales de seis de ruido y seis de ondas, ¿vale? Pero bueno, esto no... Ahora actualmente no hay ningún juego que lo soporte ni nada, pero bueno, ahí está, por si se quisiera usar, ¿vale? Sigamos, el FM-Lum desactivado, como hemos dicho, el sonido, aquí tres tipos de sonido, mono, estéreo y súper. Luego haremos una comparativa para que veáis, para que veáis cómo suena. Vamos a poner el primero en mono, ¿vale? Para que escuche como se... bueno, que veáis como se escucha, ¿vale? Pero bueno, tampoco... El volumen al máximo del jack, ¿vale? Hay un jack conectado. Aquí lo que vamos a hacer en este capítulo y en todos los de audio, es que cuando haya música, y solo se deje la música, se va a permutar a la captura del ordenador. Por lo tanto, vamos a escuchar lo más fiel posible la Flash Jacks. O sea, que la música que vais a escuchar, la escucharéis con el mínimo ruido posible y la mejor calidad de audio que se puede grabar, ¿vale? Entonces, el volumen lo dejamos al 5, que es la captura del PC. En este caso, si tuviéramos unos auriculares puestos, serían los auriculares, ¿vale? Después, aquí tenemos el mezclador, ¿vale? El mezclador tiene dos partes, el in y el au. Vale, el in significa... No es entrada de línea, ¿eh? Significa interno, ¿vale? O sea, significa que es el mezclador que va a ir al MSX, ¿vale? El MSX internamente lo mezclará con lo suyo, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos dicho aquí? Pues hemos dicho que el PSG, como existe uno en el MSX, que vemos el suyo del MSX. Entonces, es un 0. Hay cuatro niveles, 0, 1, 2 y 3. 0 es el volumen mínimo o apagado, ¿vale? A veces se escucha levemente, a veces está apagado, ¿vale? Y el 1, 2 y 3, pues es los diferentes niveles. El 3 es el máximo, ¿vale? Entonces, esto, en el in, lo que hemos hecho es que el PSG lo va a coger del MSX, ¿vale? Y los restos, que ya explicaremos cuáles son, ¿vale? Lo va a poner al volumen 2, ¿vale? Entonces, a través de nuestra salida de audio del MSX, lo escucharemos. Escucharemos un PSG original mezclado con el resto de canales. Si queremos potenciar el PSG, pues hay que poner aquí un número, 1, 2, 1, 3, ¿vale? Después, el out. Esto es cuando conectamos un jack. Cuando conectamos un jack, el PSG saldrá a máximo nivel, el SC a máximo nivel, y bueno. Saldría todo a máximo nivel, ¿vale? Pero esto sería a través del jack. ¿Qué pasa? Que cuando, como permuta de un lado a otro, o que es lo que hace de un lado a otro, ¿qué diferencia hay? Poner aquí un 2 y aquí para un 3, ¿vale? Una vez que tenemos claro que hay dos tipos de mezclas, estas mezclas se consiguen cuando la flash jack detecta, porque tiene detección de jacks, ¿vale? Detecta un jack insertado, un jack de audio, ¿vale? Cuando detecta un jack insertado de audio, ejecuta estos parámetros, los out. Y cuando no hay un jack de audio, ejecutas estos parámetros, los in. ¿Vale? ¿Qué significa? De que si conectamos el jack, automáticamente se nos activa al PSG. Esto ahora lo demostraremos, ¿vale? Quitando y poniendo el jack, veremos cómo se refuerza el PSG, ¿vale? Y un poco más, ¿vale? Ya lo demás, los audiofiltros y todo esto, si un caso lo explicaré más en un capítulo genérico, porque hay muchas cositas ahí, pequeñitas, para explicar. Lo intentaré agrupar todo y ponerlo todo junto. Ya no solo de audio, sino de varias cosas. Desde el rojo y todo esto, todo esto ya intentaré aunarlo todo en una sola cosa de curiosidades o de extras que hay, que nos ayudan y demás. El audiofiltro, bueno, como este capítulo es de audio, simplemente decir que es el filtro activo de por hardware que tiene el chip, ¿vale? Si le ponemos con, lo activaría, ¿vale? Es un filtro activo, ¿vale? Y para de contar, ya no hay nada más. Lo demás, lo demás ya es, ya se sale de este capítulo, ¿vale? Está claro, lo hemos dejado pues en un PSG, en un WPSG, en modo mono. Ya luego lo cambiaremos a estéreo o a super. Ya explicaremos qué diferencias hay, ¿vale? A un volumen 5 y después con el jack fuera, el PSG no suena y con el jack puesto, el PSG se podría más en un volumen, ¿vale? Bueno, pues salgamos. F1, salgamos. Y pues, probemos un juego en mono, ¿vale? Y vamos a probarlo del jack. Insertado, quitado, insertado, quitado, ¿vale? Vamos a ver, vamos a poner ROM. En la Inmare, por ejemplo. Lo de la ROM ya no lo explico. Funciona como explico en otros capítulos. Ya hemos visto que en automático la mayoría de los juegos nos cargarían en ningún problema. ¿Vale? Ahora está el jack insertado, ¿vale? Entonces suena fuerte. Estamos escuchando el MSX a través de la salida de MSX, ¿vale? La salida de MSX. Aún no hemos hecho eso del PC, ¿vale? Esto lo haremos luego. Primero vamos a demostrar lo del jack. ¿Vale? Este sonido es con jack insertado. Ahora veréis. Voy a quitar el jack. ¿Vale? Se escucha. Ahora se escucha el PSG original, ¿vale? Ahora insertamos el jack. No sé si notáis la diferencia. Hay más agudos, hay diferencias, ¿vale? No sé si el vídeo lo puedo a capturar bien, pero hay diferencias. Bueno, pues... Vamos a... Vamos a apagar el equipo y vamos a empezar a hacer las pruebas con PSG. ¿Vale? Primero vamos a ver el tema del mono, para que lo escuchéis. El estéreo y el super estéreo. Con el mismo juego con el Neymar, ¿vale? Después ya al final del capítulo haremos una serie de juegos con estéreo. A mí me gusta más el estéreo que el super ya lo explicaré. ¿Por qué me de esto? Bien, pues empecemos. Roms. Neymar. Reset. Y nada, vamos a escuchar PSG mono desde la Flash Jacks. ¿Vale? Ahora me callo, un silencio. Si, nada, vamos a ver. ¡Suscríbete! listos vamos a pasar a leer al estéreo veréis que bueno la configuración es sencilla vamos a la configuración vamos a poner un súper estéreo y después ya lo dejamos en estéreo que como me gusta y hacemos las demostraciones de sonido el sonido mono vamos a poner súper para que lo escuchéis el súper lo explico el mono es mismo mismo sonido en ambos canales el estéreo es un mezclado parcial lo que hace es que hay un canal el primero es el canal central en el segundo el izquierdo y el tercero el derecho pero en estéreo lo que hacemos es una progresión en ángulos vale a 45 grados metemos el canal izquierdo y 45 en el canal derecho viceversa vale esto lo que hace es dar un poco de ambiente espacial no es un estéreo total o sea no es todo por un lado todo por el otro que es lo que no me gusta a mí que es el modo súper que lo que vamos a poner ahora el modo súper es lo que hacen algunos msx que hay una llamada que lo hace o algún cartucho que ha salido también es todo por un sitio o todo por el otro esto lo que hace es romperte los esquemas con los cascos estás escuchando en el sonido muy desviado o sea escuchas una onda en el lado izquierdo totalmente y tu cuerpo donde te está diciendo que eso no es normal el exterior lo que hace es que parte de esas ondas también se reproducen en el lado contrario por lo tanto la sensación la sensación de estéreo es menor pero la sensación ambiental es mucho mayor se consigue se consigue mucho mucho más ambiente espacial que de la otra manera que es demasiado brusco vamos a poner modo súper que lo que estoy explicando que es todo por un lado todo por el otro y luego lo dejaremos en modo estéreo 1 salimos ponemos otra vez en el mare aquí mismo juego misma partida todo igual me callaré ahora cuando empiece el juego para que lo escuchéis está capturado desde el pc o sea que lo escuchéis en estéreo a 48 kHz 16 bits voy a dar la camina alegría de la camina de la camina que lo escuchéis el ahí el el y vale pues ahí lo tenéis y ahora por último lo mismo en estéreo así podéis ver la comparativa que se está en youtube podéis podéis escuchar el audio comentado ahí el pc está paralelamente capturando en real todo lo que está reproduciendo la flash jacks a través del ya que esté que hemos conectado vale vamos a configuración otra vez y ya por último ya no vamos a tocar más y entonces en siguientes capítulos ya no lo vamos a hacer vale esto del estéreo pero también funciona todo esto esté extensible con el scc lfm y todos los dispositivos de audio que hay vale o sea que vosotros nosotros mismos si queréis súper por súper yo me gusta estaría y vamos a ver ahora lo que hemos dicho 1 grabamos vamos a robar y vuelve a empezar estéreo vale bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues visto. Nada, pues opinen ustedes. Vamos a pasar ahora a una batería de juegos. Y nada, lo vamos a dejar en estéreo, 48 kHz, 16 bits, modo PSG, modo dual PSG, pero lo que pasa es que el dual PSG ya comento, pero el segundo PSG ahora mismo no está usándose, ¿vale? ¿Vale? Bien. Bueno, en la imagen no creo que nos haga falta ya ponerlo, que ya lo hemos escuchado varias veces. El SuperLiDoc, ¿vale? Bien, por ROM, reset y me callo. Ponemos unos minutitos y lo escucháis en estéreo normal, ¿eh? Cosmos Forces Commander, carry out radar plan, carry out radar plan, request dual fighter to sound. This is dual fighter, roger. We'll be right away. ¡Gracias! 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 Bien, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a poner bien la pantallita... ok. Vamos más al siguiente seleccionados como puede excepcionar cualquier otro pero bueno me ha parecido los más relevantes y usas el siguiente luego tengo en el superlado que habéis visto que había un poco de había un trozo que es audio el ruido de audio vale que es la la introducción cuando suena cuando salgan no eso es eso es el ruido vamos a las luces y 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 Gracias por ver el video. 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 Yo creo que es lo que más la gente tiene en la mente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues. Creo que la vamos a dejar ya por hoy. Ha sido una demostración bastante amplia creo yo. Para que puedan opinar. Y aparte bueno que he sido también de tu curia. Claro está. Vale. Pues muy bien. Pues nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.